Somos el cazador de la pesa Todos se han olvidado de las flores que han pisado Mientras pájaros caídos sueñan con el paraíso Hay que obviar a sus pasiones y a mí se abran corazones Tanto les quiero ser justos, logrará cambiar el mundo Y aunque todo puede estar peor, el que ríe al último río mejor Nuestro conformismo, caso fascismo, me convientan luego el tiempo De humillaciones injustas, atacaremos tus dictaduras No seas treza, trae la potencia, trae la que llega tu meta Mientras tu cuerpo arda en la guerra, lleno de vida y vibras de más Sujeta al arco y lanza una flecha, ardiente postre la paz Sujeta al arco y lanza una flecha, ardiente postre la paz Sujeta al arco y lanza una flecha, ardiente postre la paz